La velocidad no es vida, solo hace que se te pasen más rápido. ¡Me están dando! Poxy, disparando misiles. ¡Atención, granada! Recargando escudos. ¡Alas fuera! ¡Somos! ¡Me ha destruido mi dron! ¡El escudo del enemigo se ha roto! ¡Recargando! Llega un pack de supervivencia. Un consejo. No intentéis interceptar algo a Mag-1. ¡Alas desplegadas! Esperad. Curándome. ¡Alas fuera! ¡Me disparan! ¡Atención, granada! ¡Alas desplegadas! ¡Me disparan! ¡He roto el escudo de un enemigo! ¡Recargando! ¡Avací a uno! ¡Eliminé a uno! ¡Se ha agropeado una nueva parca! ¡Soy la parca! ¡Desplegando un par de ojos extra! ¡Aquí está! Cargando los escudos. ¡Alguien ha destruido mi dron! ¡Alas fuera! Veo a uno de ellos. ¿Está cerca? Tengo la bandera. Mantened siempre la formación. ¡Me disparan! ¡Esperad! ¡Necesito usar un nivel de... ¡Aquí hay un Evo Escudo! ¡Nivel 2! ¡Aprendiendo fuego! ¡No puedo usar mis habilidades! ¡Me están dando! ¡No puedo usar el Evo Escudo! ¡Oxprey visual despejada! ¡Blanco fijado! ¡Un segundo! ¡Me estoy curando! ¡Escaneemos esta zona! ¡Alerta 5! ¡Rápido! ¡Estamos desperdiciando combustible! ¡Recargando mis escudos! ¡Adelante ignición! ¡Aquí vamos! ¡Les recordamos que este es un vuelo, señor! ¡De acuerdo! ¡Aquí hay un R-99! ¡Necesito munición pesada! ¡Perfecto! ¡Ya estamos dentro del siguiente anillo! ¡Aquí hay munición pesada! ¡Se ha lanzado un duplicador! ¡Se acerca un duplicador! ¡Muchas gracias! ¡A las desplegadas! ¡No hay de qué! ¡Fabricando aquí! ¡Necesito un modificador de cañón! ¡Aquí hay un estabilizador de cañón! ¡Nivel 2! ¡Fabricando! ¡Tengo un concentrado! ¡Sí! ¡Me lo quedo! ¡Aquí hay una mira! ¡Medio alcance! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quien te quiere, encanto! ¡Voy aquí! ¡Cubridme! ¡Gracias! Mil gracias. Me disparan, abriendo fuego. Me disparan. Cargando los escudos. He roto el escudo de un enemigo. Poniendo una cámara en el aire. Recuperaré mi dron. Desconectando del dron. Listo. A la top 3, disparando los misiles. Me disparan. Recargando los escudos. Genial, podemos hacer. Vamos aquí. Me están dando. Saltando al vacío. Cargando los escudos. Necesito recargar mis escudos. Atenas. Llego. Estoy bien. Vayamos por aquí. Alas fuera. Vayamos por aquí. ¡Vamos! Alguien me está apuntando. Estoy bastante segura. Vayamos aquí. Me han descubierto. Están recibiendo disparos. Podríamos escanear esta zona. Alerta 5. Valkyrie en esfera. Lista para inocción. Última llamada para el despegue. Pongan sus asientos reclinados y sus abejas y armas automáticas en posición vertical. Pongan sus asientos reclinados y sus abejas y armas automáticas en posición vertical. Recargando. Aquí hay un acelerador de habilidad definitiva. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Curándome. Cargando los escudos. Alas desplegadas. Alas desplegadas. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 2. Están lejos. Veo a uno. Alas fuera. Encontré un sentimiento. Aquí hay un enemigo y tengo visual clara de su cola. Atención. Mirad el mapa. He descubierto el siguiente anillo. Recuperaré mi dron. De vuelta. Me desconecté del dron. Atentos. Llega un pack de supervivencia. Enemigo avistado allí. A las desplegadas. Llegadas. Top 3. Enviando misiles. Recargando. Recargando. No. Vale. Estamos en la red. Abriendo fuego Me están disparando He derribado Recargando mis escudos Aquí delante hay un enemigo Disparando El ojo que todo lo ve Recoxar el motor Aquí hay un depósito de suministros abierto Hay muchos pelotones cerca Cubridme Me están detenido Me disparan Están disparando Necesito recargar mis escudos Despelegando un ojo en el cielo Cuidado, otro pelotón está atacando Recargando mis escudos Prepárate, tenemos a un enemigo Vayamos aquí Cuidado, otro pelotón está atacando Haré volver al dron Necesito recargar mis escudos Granada Alas fuera Abriendo fuego Atención, el anillo se está Bien, estamos dentro Pobre, el bisel disparado Alas desplegadas Tengo otro enemigo Poniendo una cámara en el aire Sí Abriendo a vista de más Ripme Otro pelotón está atacando Con detracción En el droestrella lanzar Desconectando el dron Listo He robo el escudo de un enemigo Necesito recargar mis escudos Me disparan ¡Fox 3! Me están mandando Recargando escudos Ronda 5 Empieza la cuenta atrás de la nilla Un momento Curándome Ya estamos dentro Disparan Allí hay un agente enemigo Espero que no me haya visto Aquí hay un departamento Agente enemigo Aquí delante Tengo otro enemigo Le he dado todo el escudo a un enemigo Alas desplegadas Recargando Nos ataca otro pelotón El escudo del enemigo se ha roto Pelotón entero eliminado Esperad Recargando escudos Me estoy curando Alas fuera Fox 3 disparando misiles Veo a uno de ellos Allí Allí veo a uno Bien Ya estamos en el anillo Reiniciando el sistema Desconectando del dron Listo Allí veo a un enemigo Esperad Recargando escudos Recuperaré mi dron Contacto Enemigo avistado allí Tengo un enemigo localizado Disparando Disparando Le he roto el escudo al enemigo Recargando Alas desplegadas Me está disparando Abriendo fuego Recargando mis escudos 45 45 Se están dando Se están disparando Alas fuera Fox 3 disparando los misiles He roto el escudos El escudo al enemigo Se han disparado Te he roto el escudo al enemigo Para cerrar el ánimo Enemigo Derriba Esperad Recargando Me ha ido He caído en la trampa Recargando escudos Eliminé a uno. Paso más cerca. Quedan dos pelotones más. Ahora no me falles. Alas desplegadas. Pecho. Campeón eliminado. Un segundo. Me estoy curando. Curándome. Pero estoy vigilando. El anillo final se cierra. No abandonéis la formación. Me disparan. Me están dando. Recargando mis escudos. Recargando escudos. Esperad. Curándome. Abriendo fuego. Fox 3. Radar picado. Recargando. Aquí hay un amigo. Disparando. El rato de escudos se convierte en el... ¡A la fuera! Sois los campeones de Apex. A cualquiera que se interponga en mi camino. Recargando. Recargando. He roto el escudo de un enemigo. Le he destrozado el escudo a un enemigo. Ejecutando reinicio. Desconectando de peón. Listo. He roto el escudo a un enemigo. Lanzando detrás. Me están disparando. Me están disparando. Eliminamos a todo el peón. Corrimas. He derribado a un disparado. He roto el escudo de un enemigo. Sois los campeones de Apex. Perfección. Le duele. Un minuto. Segu bei. Gracias por ver el video.